¿Cómo se ha criado en Rancagua? Yo nací en Rancagua, pero mis papás son de Requinua y me he criado toda mi vida en Requinua. Tuve una muy buena infancia. Mi papá se dedica a todo lo que es la agricultura. Nos criamos con mi hermano en la parcela, en el campo, lo pasábamos súper bien. Teníamos esa libertad de movernos por todas partes sin que nada importara. Cuando estaba en el colegio, siempre nos prepararon para ir a la universidad. No había otra opción. Y me tomé el año cuando salí del colegio y empecé a averiguar más y me di cuenta que me gustaba esto. Nunca estuve metida al 100% en la cocina, pero sí me gusta mucho crear con mis manos. Entonces todo lo que sea con crear, imaginar nuevas recetas, lo encontré entretenido. En mi familia como directa, mamá y papá, a mi mamá no le gusta mucho el tema de la pastelería, por ejemplo. Que es lo que yo me dedico. Mi mamá nunca fue como de hacer cosas dulces. Sí mis tías, que son nueve hermanas, siempre se han juntado a comer todos juntos, como bien achoclonados. Entonces eso es lo que sí me gusta de la cocina. El que sea como un tema familiar, como compartir como mucha gente y que sea en base a la cocina. Me gusta mucho. Yo no elegí la pastelería, sino como creo que la pastelería me elige un poco. La pastelería que yo hago está muy inspirada cuando yo hice mi práctica en la Patagonia. Ahí conocí como gente muy especial. Entonces tenía una pastelería muy simple en ese hotel en el que estuve, pero muy sofisticada a la vez con el tema de la decoración. Y yo siento que me inspiró mucho un amigo que era mucho más chico que yo. Yo llegué, tenía 23 años y él tenía 19. Y era un seco y salíamos a recolectar flores para los postres. Como ya, ¿cómo presentamos hoy día tal cosa? Vamos a buscar ramas de árboles y acá incrustamos del marshmallow y todo eso. Entonces como por eso me gusta tanto como lo rústico, como lo tal ligado como con la naturaleza, lo simple. Las líneas simples que van en mis postres o mis pasteles. Eso siento que me inspiró mucho. Él me inspiró mucho. El ambiente me inspiró mucho. Estas recetas las elegí porque son acogedoras. Son perfectas como para entregar cariño. No son tan sofisticadas. Siento que en la decoración, pero sí son elegantes también. Y creo que son perfectas para regalar. Por eso las elegí. Yo creo que estas recetas son una mezcla de todo. Mezclo pastelería de vanguardia. Por a veces la decoración que utilizo. También mezclo pastelería tradicional. Entonces no podría encasillarla en solo un tema. Como que siento que tengo una mezcla de todo. La receta la he ido creando según lo que me han ido pidiendo mis clientes. Y he creado cosas súper interesantes. Me han pedido muchas cosas donde he tenido que ponerle harta imaginación. Y así han nacido muchas de estas recetas. Por ejemplo, el brownie con manjar y merengue. Nació de un pedido de un cliente. También la pompadour frambuesa es una torta súper típica de Rancagua. A todo el mundo le gusta. Y yo no la hacía. Porque decía como no, todo el mundo la tiene. Y al final la gente me la ha ido pidiendo por la forma en como la decoro. Porque es distinta. Siento que a la gente le llama mucho la atención también lo que es visual. Por eso siento que las decoraciones, el montaje de los pasteles, de los postres que hago. Visualmente es muy atractivo. Mi merengue favorito es el italiano. Aunque todas mis amigas que son pasteleras me dicen cómo te puede gustar ese merengue. El mejor es el suizo. Pero yo soy fiel al merengue italiano. Me gusta el resultado final. Me gusta el brillo. Siento que para mí lo personal es mucho más fácil estar pendiente a él y que se maneja solo. No es tan pesado, siento, como el suizo. La torta more naked a mi parecer es sencilla, es rica. Al combinar todos estos ingredientes que vienen, como la crema pastelera, la crema chantilly, el manjar de campo, la frambuesa, es una explosión de sabor que a mí me encanta. Más la hojarasca que le da una crocancia exquisita. Tengo unas galletas con retazos de tartaleta, de las que me pidan. Yo siempre voy guardando estos retazos y los hago galletas. Y a la gente le encanta y aprovecho todos mis ingredientes y todos mis productos. Trato de utilizarlo al máximo todo. También vamos a preparar una torta de merengue lúcuma. Que cuando hago mi merengue italiano y me queda mucho merengue, lo utilizo para hacer discos. Y los pongo al horno, se hacen solos, se secan y al otro día puedo armar perfectamente una torta de merengue lúcuma. La congelo y queda exquisita. Es muy salvadora como postres para las comidas familiares. Bueno, y vamos a aprender a hacer discos de merengue perfectamente horneados. Y esta misma técnica la pueden utilizar para hacer los merenguitos con manjar. Es el mismo tiempo de secado al horno. Pueden variar hacer los discos o los merenguitos. Este curso es perfecto para personas que están iniciando recién en la pastelería. Como también para personas que tienen mayor experiencia. Donde pueden adquirir una inspiración en montajes, en recetas. Todo. En este curso vamos a aprender diferentes técnicas. Cómo hacer un perfecto merengue italiano. Vamos a aprender cómo hacer un buen brownie húmedo. Aprenderemos cómo hacer una hojarasca crocante y delgada. Y bueno, también les voy a compartir técnicas y secretos de mi cocina. Para que les quede perfecto a ustedes en la casa. Soy la Fran Morales, chef profesional. Y voy a ser tu profesora en este curso de pastelería rústica moderna. En Escuela Cursos de Cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!